Otro año se nos va, se está terminando este 2016. Es momento de agradecerles a todos ustedes su apoyo incondicional en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, en nuestra querida Radio Universo Volga y también en nuestro programa Recorriendo las Colonias TV. Queremos hacerles llegar nuestros cordiales saludos por motivo de estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. ¡Feliz 2017! ¡Salud! ¡Rosic!